Mi amigo Julán Roda, después del entierro, el maestro Pelito Echaba Los amigos aquí Algo así, algo así Una vaina de qué? Si, si, si Esa noche fue una vaina, una vaina, qué te digo, que a mí me salieron cosas que yo nunca me las encuentro igual Nunca El día Titi, 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 titi Gracias ¡Gracias! 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 ¿Te acuerdas ese? ¡Gracias! ¡El final! Ese día yo... ...lo veo y lo veo... ...que son muy grandes... ...que son muy grandes... ...en ese momento... ...ese momento... ...que se servía allá... ...a la baña... ...o sea... ...porque a pesar de que... ...es una vaina que tenía el pueblo... ...pero de todas maneras... ...me imagino que lo jugaba... ...fue esta noche... ...es que... ...el respeto tan inmenso... ...que yo siento por Juancho... ...es algo inimaginable... ...porque... ...todo el mundo... ...un maestro de ese calibre... ...es que como digo yo en una canción... ...una noche... ...no... ...no es igual... ...a muchos años de tanta... ...claro... ...cuatro vimos... Otra, otra, otra. Uf. No, guanchero un bárbaro. ¿Esa la era el qué? La infusión. 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 La infusión.